Saludos a todos gente y bienvenidos de vuelta a una semana más por aquí con todos vosotros para comentar y charlar sobre las últimas noticias, novedades y lanzamientos en el terreno de los MMOs, RPGs y juegos online, así en general a lo loco. Esta semana con Blizzard que nos trae el anuncio de una inminente nueva expansión de WoW y un juego de Warcraft para móviles. También la beta de PvP de Overwatch 2, Hawk with Abai. Además tenemos ya aquí la primera expansión de contenido para los ARC, el juego de piratas de Ubisoft Skull & Bones que reaparece y la aventura cooperativa de Gotham Knights que ya tiene fecha de lanzamiento. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 290. Y a principios de esta semana Blizzard nos sorprendía con un pequeño calendario con los próximos anuncios sobre Warcraft, con la presentación de la próxima expansión de Hearthstone que tendría lugar el próximo 15 de marzo, con la gran presentación de la nueva y esperada expansión de War of Warcraft que llegaría el 19 de abril y con la presentación del primer juego de Warcraft para móviles que llegaría durante el mes de mayo. Con curiosidad de ver cómo afronta Blizzard la nueva expansión para este ya veteranísimo MMO y que igual en el momento de su lanzamiento sería la primera expansión que tenemos de WoW bajo ya el control de Microsoft si de momento la cosa va bien. También con curiosidad de ver de qué se trata ese juego de Warcraft para móviles. Ya sabíamos que Blizzard se encontraba trabajando en múltiples juegos para móviles y estaba cantado que al margen de la saga Diablo que ya conocíamos con Diablo Immortal, pues otra de las sagas que iba a caer fijo en un juego para móviles era Warcraft. No sé vosotros qué esperáis de estos anuncios y que nos puede presentar Blizzard. Y otro de los anuncios muy interesantes que nos trae Blizzard ha sido el anuncio sobre Overwatch 2, que hombre, quieras que no, pues lleva bastante desaparecido desde que se presentó por primera vez. Y en un pequeño vídeo el nuevo director de juego, Aaron Killer, nos detalla uno de los cambios fundamentales que le van a hacer al juego, que básicamente es que de ahora en adelante van a separar lo que es la parte del PvP de la parte del PvE del Overwatch 2, ya que según entiendo yo la parte del PvE estarían bastante atascados y sería lo que está lastrando el desarrollo del juego. Pues parece que van a separar una cosa de la otra y no van a traer Overwatch 2 con el PvP y el PvE en una grandísima actualización, sino que parece que lo que quieren ahora es traernos esa parte de PvP mucho antes y así pues actualizar el juego Overwatch con nuevo contenido, nuevos mapas, nuevos héroes y nuevos modos de juego. Y es que dotar a Overwatch de una parte narrativa, de historia, con misiones cooperativas, de PvE y demás, pues siempre ha sido algo muy interesante y que muchos jugadores venían reclamando, pero si para hacerlo pues por el camino vas a dejar durante varios años el juego principal prácticamente abandonado, pues hombre, no tiene demasiado sentido. Así que mientras parece que se centran y encuentran ese punto donde quieren colocar el PvE de Overwatch 2, pues nos van a traer el PvP y para ello pues empezarían ya las betas a finales de este mismo próximo mes de abril. Todos los jugadores interesados pueden irse a la web de Blizzard y apuntarse para participar en esta beta, donde probarían nuevos héroes, nuevos mapas y nuevos modos de juego. Recordad que uno de los principales cambios que llegarían con Overwatch 2 es que el juego pasa a ser un juego de 5 contra 5 jugadores. Presentan también nuevos mapas y nuevos héroes y una reconstrucción de muchos de los héroes que ya existían hasta el momento. Lo dicho, si os queréis apuntar podéis visitar su página web y registraros desde ahí. Y esta semana llegaba también la primera actualización de contenido para los TARC, con la actualización de marzo, la caza del mataguardianes que llega con una serie nueva de misiones, con nuevas islas y momentos cinemáticos, el asalto del abismo con el guardián Argos a partir de nivel 1370 para aquellos poquitos que hayan conseguido llegar a esas cuotas, la carrera del gran premio de Arkesia, una especie de Mario Kart con dinosaurios, pero bueno, que es una actividad simpática para realizar una vez al día. Se presenta también la primera temporada del PvP competitivo que llegaría a finales de este mismo mes, han metido nuevas skins y también nuevas bonificaciones de inicio de sesión. Participando en las carreras de dinosaurios y en las diferentes actividades como las Chaos Dungeon, Guardianes y demás, obtendréis una moneda de evento que podéis cambiar por jugosas recompensas. También han anunciado orgullosos que el juego ha llegado a 20 millones de jugadores a nivel global, con casi 5 millones de jugadores que provendrían de los tres primeros días de lanzamiento en Occidente, a lo que llevaríamos ya 10 millones de jugadores en el lanzamiento en Occidente, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Australia. No sabemos si aquí han contado también al más de millón de bots que habrían baneado ya desde el lanzamiento y a los que todavía, pues por desgracia, siguen quedando en el juego, ya que todavía sigue siendo un problema que tienen que ir atajando y ellos mismos ya han reconocido. Y parece que durante esta semana también diversas páginas habrían publicado un roadmap de Lost Ark que luego fue retirado y que parece que no era el definitivo y se filtró antes de tiempo, en fin. Y si os interesaba saber qué había un poco en ese roadmap que se filtró, comentaros que por ejemplo las nuevas clases que vendrían sería el Destroyer, que sería ese guerrero con el martillaco, que llegaría durante el mes de abril y la arcana, la maga de las cartas, que llegaría durante el mes de mayo. Y además de eso, pues estaría por llegar una nueva raid, nuevo guardián, un nuevo continente entero que explorar y una nueva dungeon para single player. Pero parece que esto todo se filtró antes de que Amazon estuviese 100% segura con el contenido de este roadmap y de momento parece que es posible que le estuviesen haciendo algunos ajustes, así que bueno, no os lo toméis al pie de la letra. Ya os lo iré comentando cuando nos anuncien 100% el contenido del roadmap que muchos jugadores están esperando o al menos pues tener unas fechas de cuando llegarían las nuevas clases, esos nuevos contenidos que estarían esperando y demás. Y otro que nos ha traído un detallado roadmap es The Elder Scrolls Online, que recordad que este próximo 14 de marzo, ya pues prácticamente ya, llega el primer DLC de contenido del año, un año que gira en torno al contenido del legado de los bretones, la isla alta y ámenos. Esta primera DLC que ya está disponible nos traería dos nuevas dungeons, las mazmorras que es uno de los contenidos estrella de este juego y que hacen increíblemente bien, ocho nuevos sets, nuevos coleccionables, nuevos achievements y además de eso llega a una actualización para el juego base con los logros a nivel de cuenta, nuevos objetos, outfits, inmobiliario para nuestras casas y monturas multijugador, algo que creo que personalmente me parece una tontería pero que debería de estar en todo buen MMO que se precie. El tema de los logros por cuenta ha sido un tanto polémico, algunos jugadores sentían que esto le quitaba cierta rejugabilidad al juego. Yo personalmente, desde mi punto de vista medio casual, pues considero que me animaría a jugar más con mis diferentes personajes alternativos y así que todos ellos compartan estos logros que tanto me han costado conseguir algunos de ellos. Y en verano llegaría la nueva gran expansión con la zona nueva, 30 horas de nuevo contenido de historia, el nuevo juego de cartas incluido dentro del juego, la nueva tría, la nueva raid, nuevos eventos mundiales, objetos y muchas cositas que conseguir. Aunque aquí en el calendario se han olvidado una de las partes más importantes, al menos para nosotros, que llegarían con esta actualización de verano, con el gran capítulo nuevo y que sería la llegada por fin del idioma español al juego. Así que bueno, con ganas de ver esta nueva expansión, ya que bueno, pues nos toca un poquito más de cerca con la llegada del idioma español. Y cuando ya parecía que empezábamos a darlo por desaparecido, retorna Skull & Bones, el juego de piratas de Ubisoft. Esta semana anunciando que abren las solicitudes para su programa Insider y participar en las betas de este juego. Un MMO de piratas que, bueno, realmente no sabemos ni en qué punto está porque ha habido tantos rumores, tantas veces que parece que lo han reconstruido o cambiado de dirección que ahora mismo no me sorprendería nada. Si me presentan barcos pirata empujando una pelota hacia una portería estilo Roquel Dick, me lo creo. La semana pasada ya os conté que con Ubisoft nunca sabes muy bien qué esperar. Aparecen, desaparecen juegos, vuelven a aparecer y así de la nada. Quién sabe si después de estas betas, igual si los comentarios de la gente son malos, pues igual vuelve a desaparecer Skull & Bones o lo sacan ya directamente. Quién sabe. Pero bueno, que sepáis que si os queréis presentar para el programa Insider y probar de primera mano y ver qué hay en Skull & Bones, pues aquí, por aquí, os estaré dejando en los comentarios la página web. Y otra sorpresa de la semana fue conocer el nuevo juego de Capcom Exoprimal. Un nuevo shooter cooperativo, así con exotrajes, muy aloancé. Ya comentábamos justo la pasada semana, si os acordáis, que este tipo de juegos con exotrajes y demás parecía que se estaban poniendo cada vez más de moda. En este caso el juego nos lleva a 2043, donde la humanidad se está viendo doblegada por unas oleadas de dinosaurios que vienen de otra dimensión. Y formaríamos parte de una unidad de élite con estos exotrajes que estaría en primera línea de fuego para combatir esta amenaza de dinosaurio. Y si os estáis preguntando por qué llueven dinosaurios desde una altura de un rascacielos y no se espachurran contra el suelo, es que le estáis dando demasiadas vueltas al tema. Pero a lo que vamos, en el modo de juego principal, dos equipos de cinco jugadores se enfrentarían uno contra otro por cumplir objetivos de forma más rápida. El que antes complete, pues ganaría la partida. Suponemos que en esto de meter a equipos que compiten unos contra otros en esta especie de PvP, PvE, pues sería donde querrían encontrar la rejugabilidad y que el juego no se vuelva aburrido y monótono al ser cada partida diferente y enfrentarnos con otro equipo de jugadores. Además de eso, cada exoarmadura cumpliría un tipo de rol, ya sea de tanque, de asalto o de soporte. El juego estaría planeado para lanzarse en las principales consolas y en PC durante este próximo 2023. Y hablando de juegos cooperativos, uno que llevaba un tiempo en silencio, Gotham Knights nos ha anunciado esta semana cuál será su fecha de lanzamiento, que será el próximo día 25 de octubre. Una aventura que podríamos jugar en solitario o en cooperativo, que nos sitúa en una historia donde Batman habría muerto y una nueva organización criminal estaría barriendo las calles de Gotham. Y pues nos toca a nosotros ponernos en el lugar de Robin, Batgirl y compañía para acabar con esta nueva amenaza. El juego estaría creado por los mismos desarrolladores que la saga Arkham de Batman, una saga muy querida entre los jugadores. Así que bueno, pues las expectativas están ciertamente altas o al menos con una expectativa bastante interesante. Veremos a ver si han conseguido captar o mantener esa magia de la saga de juegos Batman y la han sabido transportar con estos nuevos personajes y al modo cooperativo. Y este 16 de marzo ya también una gran actualización de contenido para Blade & Soul, que aunque no lo comentemos mucho por el canal, es un juego que un MMO ya veterano que sigue actualizándose y trayendo nuevo contenido. Entre las principales características de esta actualización sería la posibilidad de que los jugadores pudiesen cambiar de clase en cualquier momento y libremente. También estaría disponible la tercera especialización de clase para el Gunslinger. Una especie de minijuegos así un tanto inspirados en el juego del calamar, con un suelo de cristales donde algunos serían trampa y otros no, y muchas recompensas al final del pasillo este de cristales. Una nueva mazmorra, nuevos contenidos, objetos y cosas para mejorar y equipar nuestro personaje. Y esta semana Webzen nos habría anunciado el retorno de todo un MMO clásico, nada menos que Soon, el Soul of the Ultimate Nation, que llegaría con esta versión clásica. Uno de los MMORPGs más míticos de la compañía, lanzado allá por 2006 en pleno boom de la llegada de juegos free to play coreanos, y que regresaría ahora con algunos cambios en sus mecánicas y algunas cosillas para ponerlo un poco, hacerle una pequeña lavada de cara y puesta al día. Aunque tengo que decir que visualmente se le notan ya los añitos. Y en un clásico de los anuncios de estas empresas asiáticas y coreanas, pues como no hay un dios que se entere, yo os lo cuento como lo han anunciado ellos. Y es que Webzen ha lanzado, de forma oficial, la versión global de Soon Classic. Una versión global que de momento solo se ha lanzado en Taiwán, Japón y Corea del Sur. Me da mucha curiosidad que entiende esta gente por global. Aún así, entre los idiomas que se encuentra el juego está disponible el inglés y han anunciado que no descartan en un futuro lanzarlo en nuevos territorios. Y a menos que viváis en una burbuja o hayáis estado tan viciados a Lost Ark y Elden Ring que no os ha dado tiempo a levantar la vista del monitor, os habréis enterado de la guerra en Ucrania, que tristemente, además de a toda la gente del país, pues ha afectado también al desarrollo de videojuegos. Algunos como Stalker 2 han visto parado su desarrollo y muchas empresas de videojuegos han decidido no dar soporte ni vender juegos a Rusia, mientras que otros se han volcado en conseguir donaciones y repartir dinero a la población ucraniana. Y a la comunidad de jugadores de MMOs, pues nos toca el tema, porque uno de los juegos también afectados, pues es Core Punk. Un nuevo MMORPG muy esperado y que tenía buena parte de sus oficinas y buena parte de su gente trabajando desde Kiev. Aunque parece que a principios de año ya se vieron las cosas venir, no pintaban muy bien y movieron gran parte de sus oficinas y a mucha gente a Grecia. Pero claro, pues mucha gente seguía en Kiev y trabajar, aunque sea desde Grecia, viendo cómo las ciudades y pueblos donde naciste son bombardeados y tu familia tiene que escapar del país y demás, pues hombre, no tiene que ser sencillo en esas circunstancias centrarte en programar un juego. Así que pues esta semana nos han querido dar un pequeño anuncio de cómo se encuentran trabajando y cómo han sido estos días. Agradeciendo todas las palabras de apoyo que han recibido y que tras estos tiempos de incertidumbre, pues esperan que el desarrollo del juego siga adelante y que esperan que sea un gran juego. Y desde aquí, pues bueno, aunque no podamos hacer mucho, pues nuestro cariño y buenos deseos para que todo esto se solucione pronto y puedan volver a su trabajo, que seguramente es lo que todos ellos quieren. Así que sin más, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que como siempre os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado aquí algún jueguillo al que darle un vicio o al que seguirle la pista. Si fue así, pues por favor darle like, compartirlo, suscribiros al canal, dejar un comentario, que ya sabéis que siempre ayuda un poquito a que YouTube nos tenga más en cuenta. Esta semana seguramente me he dejado más temas de los esperados en el tintero, estoy intentando ponerme al día y poco a poco empezar a traeros más vídeos y más contenido. Ya sabéis que tenéis más noticias en nuestra página web, redes sociales y también en el vídeo de la semana pasada donde comentábamos lanzamientos recientes como Sword of Legends, Conan Chop Chop, Babylon's Fall, la nueva expansión de Guild War 2 y muchas otras cosas. Y sin más, pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidados mucho chavales, un saludazo desde aquí tremendo. Y nos vemos.